en su posición habitual. Ahorita te investigo qué fue exactamente lo que sucedió, pero lo que hizo fue el Pato, Jaco está en la banca, Cass toma su lugar y Susan entre la horquita en lugar de Cassandra. Comienza el partido, está en marcha la fecha 13 del Clausura 2023 desde el Estadio Acron a través de la señal más rojiblanca. La señal de Chivas TV y toca el esférico por dentro del Guadalajara buscando hacerle daño a León. Sobre la banda izquierda se desarrolla el juego del Guadalajara. Gaby cortó adentro, Gaby tenía un pase filtrado en la frontal del área, le va a pegar al arco Valenzuela. El impacto iba raso al primer post, Edgar buscando sorprender al arquero Esmeralda, sin embargo abrió demasiado y no pasó nada. Claridad en la acción y su disparo sale pues amenazante nada más. Lo vamos a dejar así, amenazante sobre la portería de las Esmeraldas. A ella la zona donde se tocaba era la parte de la ingle de la pierna derecha. En el balón Rudal filtró Susan Bejarano aparece bien luego llega en auxilio Daniela Calderón el esférico con Calderón Calderón con el centro el remate que intenta León todavía el esférico con vida lo tiene que rechazar Carla Martínez complementa a Susan Bejarano Caro Jaramillo enganchó adentro Caro tiene un par de opciones Caro rompió y eliminó a una sigue Caro rebasa la mitad de la cancha punteó demasiado el balón y León sin problema recicla la acción jugando hasta su cáncer Rivera este era para más Edgar me parece disparo directo parada sobre el esférico Jocelyn y Caro Joss de derecha Caro de zurda es Joss la que saca buena pelota ahí a Manchón de penal llega Gaby Valenzuela a puntear el esférico pero Carla Martínez en la ejecución gracias productor te quiero mucho en el centro de Caro al segundo palo González de cabeza era un gran servicio al segundo poste Edgar habrá que ver que tan cómodo fue el remate también porque pasó desviado el intento de Michelle González pero ahí está llega Chivas con pues no sé si sea ya el primer aviso llega muy atropellada ya contra la línea de meta Michelle González y con poco ángulo para el remate no estaba tan sencillo servicio son seis de León dentro del área Chivas a contragolpear con dos Calderón al cobro Calderón al arco Calderón a las gradas cerca Carla Martínez ya le dio la pelota Casandra Montero ahora la tira a donde caiga y la va a buscar Gaby Valenzuela y esta es peligrosa Gaby va a ganar Gaby, Gaby, Gaby contra la arquera del sérico con vida se quedó a nada Gaby Valenzuela que alcanzó a puntear la pelota pero María de los Ángeles Martínez Gaby alcanzó a quedarse con ella aquí está la repetición de la última le había ganado la posición a Gómez le alcanza a puntear Valenzuela pero la salida de la arquera Jocelyn Montoya de pierna derecha con comba cerrada hacia el arco de Ángeles Martínez ahí está Joc avanchón de penal despejó a la defensa y después León quería salir a velocidad le quitó el quería quiere salir a velocidad y arranca el visitante dentro del área sale Blanca Félix la pelota queda suelta el contra remate y el balón que se va por encima de la cabaña rojiblanca que cerca estuvo Elixi Rodríguez el cobro de la táctica fija no fue el mejor y después una serie de imprecisiones a la espalda la última jugadora era Caro Jaramillo y no es lo suyo lo sabemos bien Calderón muy bien se cruza Damaris Godínez por aire va Carla Martínez termina en el césped hay una falta sobre Carla y pide el ingreso de las asistencias como si se estuviera convulsionando ya van de inmediato la asistencia médica del Guadalajara y también el externo por parte de la liga estamos viendo la repetición el movimiento del cuello podría ser Edgar la jugada parecía que no llevaba mucho ya pues totalmente desvalida entonces veremos veremos que sucede con Carla sacar una amarilla y validar el médico de la liga su posible o no regreso al terreno de juego ahí le va explicando y es muy gráfico lo que le señala al doctor que es al momento de que la cabeza va hacia atrás barrera a cobrar Calderón van a intentar algo alguna jugada rediseñada es correcto el centro va el remate de cabeza el remate de la roqueta era muy bueno y tiene dos Blanca Félix y juega rápido es de peligro pero el despeje ya va hacia la banda derecha con Jocelyn Montoya Montoya ganó la posición Montoya va en esa misma banda sigue Montoya tiene a Soto dentro del área y enganchó pero ralentizó toda la jugada también no tenía opción le cayeron dos a la marca luego la resuelve muy bien en el giro increíble me parece que pudo haber jugado con Ivonne atrás el pase atrás le daba aire y esta era falta sobre Jocelyn que después de que se ahogaba contra dos jugadoras resuelve bien se gira busca línea de fondo y le meten una falta clarísima ahí está el remate al segundo palo muy bien blanca también y el despeje de blanca había sido muy bueno porque hoy la figura de la jugadora que jugaba en punta tanto Gaby Valenzuela en los primeros minutos como Rubí Soto en los últimos 15 del segundo tiempo pues no existió era simplemente competir con con defensoras centrales y pues de espaldas jugadoras que no están habituadas a jugar en esa zona no iban a ganar pues ahí está la modificación del Guadalajara se va Rubí viene Licha y del lado del León nada verdad parecía que iba a ingresar la 22 Natalia Peñagos pero frenaron el cambio yo me imagino que pues primero a ver que ajustes iba a hacer el Pato con el ingreso de Licha ¿qué pasó? ahorita después de esta porque arranca Caro Jaramillo y se viene Guadalajara atacan 4 defienden 4 Caro en la apertura para Gaby Valenzuela Gaby se mete el área Gaby 1-0 Gaby, 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 Gaby Ángeles en el fondo con ambas manos desviando la pelota y habrá tiro de esquina para el Guadalajara es muy inteligente el movimiento de Licha porque uno pensaría que si se abre a la izquierda es posible ser receptora ella hace el movimiento en diagonal hacia adentro nada más para atraer la atención de las defensoras liberando así a Gaby Valenzuela que termina la abrió para Jocelyn Montoya por el carril derecho viene Montoya manda el centro al área buscando a Licha Licha el remate de cabeza en el fondo estaba María de los Ángeles Martínez ojalá que pronto ya te toque gritar un palajaula de esta dupla Montoya Cervantes y con Ivón González como nueva integrante si en la elaboración de la jugada bien lo dijiste la verdad es que qué control qué clase de control pareciera como si tuviera muchos más partidos en primera y viene Guadalajara que se encendió que cambió la dinámica del segundo tiempo Licha de cabeza el rebote lo tiene Jocelyn Montoya por derecha saca otro servicio segundo post el remate gol de Chivas gol de Chivas gol de Gaby gol de las Chivas Jocelyn Montoya con el centro desde la derecha segundo post llega Gaby Valenzuela para cerrar la pinza y clavarle el primer dardo a la fiera al 56 gol con sello de Gaby Valenzuela gol de Chivas 1-0 León una buena secuencia de Chivas poniendo la pelota al área en dos ocasiones y entendiendo también que el tipo de amenaza cambia ya no solo es un equipo intimidante con balones al espacio Chivas con el ingreso de Licha y abriendo a la izquierda Gaby Valenzuela es un equipo que gana con servicios al área ¿por qué? por la llegada también de Gaby Valenzuela y aquí se demuestra primero fue Licha ahora fue Gaby y Chivas logró abrir el marcador con un acá está con la pelota el León balón al área Cassandra Montero aparece Cassandra va con un cambio de orientación tremendo para Gaby Valenzuela que pelota le acaba de poner a Gaby y Gaby controla bien y Gaby va por la banda izquierda y Gaby entró al área y Gaby tiene a Licha y Gaby pisa la pelota y tiene a dos y dejó atrás para Caro Caro al arco golazo 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 de Chivas Dios mío lo que acabo de ver gol con el sello de Caro Jaramillo apareció la número 8 con un jugadón de Montero y Valenzuela que corona Jaramillo con la zurda mandando la pala a Jaula 2 a 0 al 61 y medio ahora sí que con la pena María de los Ángeles Martínez pero sácala pero del fondo es que no la saca nadie digas quien digas Edgar no la saca nadie es un golazo espectacular 2 a 0 por toda la concepción de la jugada el trazo de Casandra Montero es maravilloso al espacio la descolgada de Gaby Valenzuela se subió una motocicleta literal aceleró después frena y le pone el balón rodadito a Caro Jaramillo que no la piensa dos veces que la prende sabrosísimo el balón al poste y adentro extraordinario que golazo acaba de hacer Chivas para Jocelyn Montoya corredor por derecha Jocelyn saca centro a segundo poste el cabezazo de la defensa rebote le va a quedar a Caro Jaramillo en el pico del área por izquierda Caro con el centro ahí llega Joss creo que no se le esperaba Jocelyn Montoya y nada más choca la pelota no remata le rebota el esférico a Jocelyn Montoya diste en el clavo no se le esperaba por eso remata con la rodilla a la altura del área grande a la altura del manchón de penal Chely la pide Licha Cervantes Kimberlin también se muestra van con Alicia de primera intención le devolvió a Chely pico del área otra vez para Licha la media vuelta la pisó Licha 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 que golazo que golazo 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 goooool 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 de las chivas she's back está de regreso y está como nueva Licha Cervantes la pisa se acomoda y de derecha soltó un misil abajo pegadita al poste imposible para Ángeles lo va a ganar Chivas gol con sello de Alicia Cervantes al 80 le clava el tercer tordo a León y que descanse en paz la tarde rojiblanca Chivas 3 León 0 qué te puedo decir no no sé qué decirte la verdad increíble que vuelvas de una lesión así Alicia nunca te porque haz de cuenta que nunca te fuiste Alicia Alicia qué golazo yo también hay que va a enganchar adentro y va a centrar se sabe enganchó adentro no la dejaron centrar la pelota le cae a Gaby Valenzuela la puede poner al área Gaby enganchó adentro sigue Valenzuela dejó para Galicia y no hay fuera de juego Galicia tiene todo el tiempo del mundo Galicia enganchó adentro Galicia le pegó al arco había hecho todo muy bien pero me parece que a la hora de acomodársela la zurda se la acomodó mal se la largó sí tres contra cinco la pelota por la derecha viene el disparo de León no el engancha adentro el disparo al arco Blanca Félix mete en cero mete en cero en día de hoy guardadita la playera de Kimberly Guzmán porque está a la espera de que el día de mañana le hagan algunos estudios para poder determinar Ivón González ahora rapidito buscando a Licha Cervantes Licha con el servicio a manchón de penal Gaby en el control la dejó pasar todavía Damaris buen balón para Gaby dentro del área Gaby con el el taconazo la media que iba a hacer el gol es Gato mira nuestro bonito cronómetro que está en YouTube y en Facebook ya se regresó ya estamos en el minuto 13 caro Jaramillo 4 la barrera caro de zurda arriba del arco se acabó el partido ganaron las chivas ganaron las chivas Gaby Valenzuela caro Jaramillo Licha Cervantes uno cada una chivas tres León cero en un segundo tiempo que rosa lo brillante después de un primer tiempo complejo si fue un tremendo complemento el que juega